¡Ayacucho! Un abrazo para Adelita Ayala Felicidades, feliz cumpleaños, Adelita Ayala Yo quiero ser Una lágrima tuya Para vivir Su suave mejilla Morir Sus labios Amor Chicas, una bulla Recuerdos inolvidables como esta linda canción chiquito Y hoy lo vamos a cantar Lo vamos a tomear Ceredando los 19 años Son 19 años chiquito Felicidades papá Y con cariño Para todos los chinolovers eternamente A la cabeza de nuestra amiga Marita Fernández Garay Gracias, gracias de todo corazón Por todo el cariño, gracias ¡Vamos a ver! Ya quiero ser Una lágrima tuya Tu canción, Jané De tus ojos Nacer como un gallo Para vivir En tu suave mejilla En tus labios Para mí En tus labios Para mí En tus labios ¡Ondar Puyo! ¡Ondar Puyo! ¡Ondar Puyo! ¡Ondar Puyo! En tus ojos Nacer como una lluvia Para vivir En tus suaves meninos Para morir En tus labios ¡Ondar Puyo! 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 Cervezas arriba a todo el mundo Cervezas arriba a todo el mundo Cervezas arriba Cervezas arriba Salud, salud Con la cerveza Salud, salud Con la chenita Salud, salud Contigo, chiquito Qué lindo Gracias, panadería Por tu aniversario Panadería Mesía de Ewing, Magía Gracias Panadería, Tabasca Y Anet Mejía Gracias, Ayacucho La ropa linda de Ayacucho Por dónde está Ayacucho 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 La gente de Ayacucho Para paparlo Toma tu chenita Salud Alegría y su alambre Salud No